Hola, yo soy Julieta, Julieta Vivar, soy migrante, llevo muchos años viviendo en Chile y así como yo y muchas mujeres migrantes apoyamos la rifa del Fondo Alquimia. Es tu oportunidad, no más violencia contra las mujeres en Chile, si de verdad crees que es importante tener más asambleas, más exposiciones, más acciones callejeras, apoya la rifa Fondo Alquimia, apoya ahora, apaga la tele. Fondo Alquimia Fondo Alquimia Fondo Alquimia Fondo Alquimia